Voy caminando otra vez Rumbo a un sueño perdido y nada más Un día no va Voy caminando otra vez Rumbo a un sueño perdido y nada más No sé cómo es que fallé Tu corazón me he perdido y lo causé Me encuentro solo otra vez La vida no hace sentido Si no estás, sé que no te valoré Estoy tan arrepentido, perdóname Un sueño, sueño perdido en el que estoy Un sueño, sueño perdido se acabó Un sueño, sueño perdido en el que estoy Un sueño, sueño perdido se acabó Haciendo bonito Voy caminando otra vez Rumbo a un sueño, sueño perdido y nada más No sé cómo es que fallé Tu corazón, sueño perdido en el que estoy Tu corazón me he perdido y lo causé Me encuentro solo otra vez La vida no hace sentido, si no estás, sé que no te valoré Estoy tan arrepentido en el que estoy Un sueño, sueño perdido en el que estoy Un sueño, sueño, sueño perdido se acabó Un sueño, sueño perdido en el que estoy Un sueño, sueño perdido se acabó Un sueño, sueño perdido se acabó Un sueño, sueño perdido en el que estoy Un sueño, sueño perdido en el que estoy Gracias.